Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a estar haciendo un pastel de 3 leches y les muestro los ingredientes lo primero, necesitaremos vainilla, leche evaporada, canela, canela en polvo en este caso también vamos a necesitar leche condensada estas son las que yo voy a utilizar para esta receta vamos a necesitar chantilly soda o polvo de hornear como usted le llame vamos a necesitar unas cherries y aceite de oliva o el aceite de su preferencia también vamos a ocupar leche entera 5 huevos azúcar y también harina al finalizar el video les voy a dejar la receta escrita en cuántos gramos necesitamos de cada cosa vamos a comenzar haciendo la tarta así que lo primero que vamos a hacer en esta parte es separar las claras de los huevos y vamos a comenzar a batir los huevos al menos 5 minutos en potencia alta vamos a batir, batir hasta que encontremos la consistencia deseada que ya se las voy a mostrar a continuación pero bueno, tomen en cuenta que es a velocidad alta y al menos 5 minutos una vez pasados esos minutos vamos a echarle azúcar el azúcar es una taza menos de una taza no llena y vamos a comenzar a batir para incorporar estos dos ingredientes batimos unos 3 minutos más y así poco a poco se van incorporando las claras de los huevos con el azúcar y poco a poco vamos viendo como la consistencia va cambiando y ya les voy a mostrar esta es la consistencia que estábamos buscando así que una vez ya la tengamos lo que vamos a hacer es proceder a tapar esta mezcla y la vamos a guardar para utilizarla luego aparte vamos a comenzar a batir las yemas de los huevos hasta que esta yema se ponga un poco más blanca y también suba un poco su volumen aquí pueden ir viendo como va cambiando la textura de estas yemas y una vez que hemos mezclado por 5 minutos lo que vamos a hacer es echarle otro poco de azúcar ya será menos de la mitad de la taza una vez le hemos echado el azúcar pues empezamos a incorporarla en la mezcla también una vez pasado unos 3 minutos más lo que vamos a hacer es echarle un chorrito de vainilla y ralladura de limón ahora comenzamos a batir unos segundos más para incorporar todos estos sabores y echamos la leche y nuevamente batimos por unos segundos más para incorporar todos los ingredientes junto a la leche cuando ya tengamos los ingredientes bien mezclados e incorporamos las claras que hemos batido antes y las teníamos reservadas lo mezclamos todo muy bien de manera suave y con movimientos envolventes así no perderemos el aire de las claras anteriormente montadas y tendremos una masa o un pan muy esponjoso y rico pueden ir viendo que poco a poco las claras se van mezclando con todos los ingredientes pero siempre tener en cuenta que tienen que ser movimientos envolventes y no movimientos rápidos ni bruscos para no perder esas burbujitas, ese aire ahora una vez que ya tenemos la mezcla bien pues vamos a proceder a echar el polvo de hornear y la harina este lo vamos a tamizar para que la harina no vaya a tener ningún tipo de para que la mezcla, perdón no vaya a tener ningún tipo de grumo una vez tamizado lo que vamos a hacer es ir integrando la harina con la mezcla esto también debe ser con movimientos envolventes no lo tenemos que hacer rápido sino poco a poco esto para conseguir una masa muy ligera y cremosa una vez ya tenemos la masa lista lo que vamos a hacer es engrasar un molde y echarle un poco de harina encima para que nuestra masa no se pegue a él y luego vamos a proceder a meter nuestros moldes al horno previamente calentado en 180 grados y lo dejamos aproximadamente unos 45 minutos una vez que han pasado esos 45 minutos lo que vamos a hacer es pinchar eso lo hago yo con un tenedor y si este sale limpio es porque nuestra mezcla ya está lista así que vamos a proceder a hacer la mezcla con la que se va a impregnar este bizcocho lo primero vamos a echar dos tazas de leche y vamos a echar una leche condensada entera y nuestra lata también de leche evaporada luego lo que vamos a hacer es mezclar estas tres leches hasta que todo se haya incorporado bien una vez ya tenemos todos nuestros ingredientes bien mezclados lo que vamos a hacer es abrir más orificios al bizcocho y comenzamos a esparcir toda nuestra mezcla alrededor de todo el pastel pero tratemos de hacerlo todo o sea echar en cada partecita del bizcocho y no dejarlo todo a un lado o solo en medio sino de esparcir todo bien lo impregnamos con toda nuestra mezcla otra cosa que se me estaba pasando decirles esta mezcla se la vamos a comenzar a echar hasta que nuestro bizcocho se haya enfriado por lo menos hay que dejarlo unos 10 minutos después de que unos 10 o 20 minutos después de que lo sacamos del horno para que enfríe totalmente y ya luego comenzar a bañarlo con la mezcla una vez ya lo tenemos completamente bañado lo que vamos a hacer es guardarlo unas dos o tres horas o si es posible desde la noche anterior en el refrigerador y ya otro día comenzar a colocarle el lustre o la decoración si es que se le va a hacer una vez ya tengamos nuestro bizcocho muy empapado con las tres leches pues entonces vamos a comenzar a hacer nuestra crema chantilly lo que hice fue echar la crema chantilly en un bowl luego echar dos tazas de leche y comencé a mezclarlos un minuto tomen en cuenta esto un minuto a velocidad baja luego hay que aumentar la potencia y dos minutos a velocidad media y luego otro minuto a velocidad alta hasta que tengamos esta consistencia una vez ya tenemos nuestro chantilly listo vamos a sacar nuestra torta en este caso yo la tenía en el refrigerador bueno si le ponen papel aluminio traten de que no se pegue a la torta y preferiblemente mejor usar el papel este el papel clarito de cocina para poder taparlo pero en este caso como yo no tenía use papel aluminio y bueno comenzamos a ponerle nuestro chantilly a la torta esparcimos bien ahí depende de como usted la quiera de gruesa así le va a poner de chantilly en este caso yo lo puse más o menos grueso pero bueno ya poco a poco usted lo va lo va viendo como lo desea y en este caso yo como puede ver voy poco a poco hasta que termino toda la torta y bueno como pueden ver no lo desmonté ahí mismo lo dejé porque bueno como es un tresleches se empapa y queda en el mismo molde y no sé pero yo siento que queda más rico ahí mismo y bueno yo no soy buena para decorar así que lo único que hice fue esto luego esparcí un poco de canela alrededor de toda la la torta y le puse unas cherries a ya pueden ver como lo dejé decoradora no soy pero el sabor quedó muy bueno y a todos les gustó espero de que ustedes hayan disfrutado esta receta y si lo hacen ya me comentan que tal les quedó un saludo y no 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 no